El inicio de temporada de verano en el Club Resistencia Central. Para esto invitan a las clases de natación como también de aquagym para las diferentes edades. Y sobre todo destacando que esta es la primera vez en la que esta institución decide ofrecer este servicio a toda la comunidad. Estamos disfrutando un montón, bueno, primera temporada como dijiste, recién arrancando, haciendo una primera experiencia. Pero bueno, muy feliz y muy alegre de poder estar brindando la actividad, dando los primeros comienzos acá con lo que es la utilización de la pileta en el club, la enseñanza de la natación, que bueno, es lo que nos gusta, nos apasiona y es lo que hacemos, digamos. ¿Cuáles son los turnos? ¿Para quiénes y en qué momento? ¿Desde qué horario hasta qué horario? Mirá, estamos trabajando a partir de tres años en adelante. No tenemos límite de edad, por supuesto, o sea, de tres años en adelante. Niños, jóvenes, adultos, un poco de tercera edad también estamos trabajando. Si bien no tenemos algo específico, tenemos una actividad que es aquagym, donde por ahí se adapta un poco también para esa población. Y estamos trabajando a partir de las cuatro de la tarde. De corrido hasta las nueve de la noche, de lunes a viernes. Sábado y domingo no estamos trabajando. ¿Cómo viene esta experiencia de lo que es también enseñarle a los muchos niños de lo que es aprender a nadar, algo muy importante para ellos? Y la verdad que, bueno, es una experiencia muy gratificante poder enseñar o dar a dar los primeros pasos, ya sea una persona de cualquier edad, digamos, en lo que es la natación, en el agua, en el ambiente acuático, brindarles esa confianza, esa seguridad, transmitirle serenidad también, que es muy importante a la hora de manejarse en el agua. Si bien la piscina es playa, dentro de todo, y por ahí los adultos hacen pie en todo el natatorio, bueno, acá tienen mucho que ver también las emociones, lo sensorial, digamos, más allá de la actividad física en sí, digamos. ¡Suscríbete al canal!